Música Hoy nos encontramos acá desde la institución José Eusebio Caro entregando esta obra. Es un espacio que dignifica, que crea las condiciones necesarias para favorecer el desarrollo integral de todos los niños y las niñas. Es una gestión que como bien lo mencionas se realiza desde el Ministerio de Educación Nacional y de la mano con la Alcaldía de Popayán para lograr la ampliación, el mejoramiento de estos espacios. Hoy estamos entregando dos aulas, pero además un espacio de comedor, cocina, baterías sanitarias que dan la posibilidad de que efectivamente toda la comunidad educativa de la institución se beneficie y pueda disfrutar de estos espacios. Pero además nos da la posibilidad de seguir trabajando desde la ciudad y de la mano del Ministerio de Educación, con la Secretaría de Educación, con la Alcaldía para favorecer todos los procesos de calidad educativa para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Mejorar la calidad educativa de las instituciones en Popayán es una realidad, es un reto. Aquí estamos en el José Eusebio Caro entregando obras con el Gobierno Nacional y el Gobierno Municipal por más de 2 mil millones de pesos. Vienen otras inauguraciones para un total de siete instituciones que se han beneficiado de este proyecto con el Gobierno Nacional. Creerle a Popayán es creer en la juventud, creer en los estudiantes. Le creemos a la gente joven de Popayán. ¡Bravo!